Música Valledupar será el epicentro donde se realizarán los Juegos Intermunicipales 2023, evento deportivo liderado por la Gobernación del Cesar. Vendrán los 24 municipios, con Valledupar serán 25 municipios que estarán participando en estos primeros Juegos Intermunicipales que son del 8 al 20. 21 disciplinas deportivas, más de 3.000 deportistas estarán visitándonos a nuestra capital vallenata. Estamos felices, contentos de poder abrir los escenarios deportivos, traer a todos estos niños. Se mueve la economía, se mueve la cultura, se mueve el deporte. Les estaremos entregando uniformes de competencia, uniformes de presentación, dotación, alimentación, transporte interno. Bueno, será una fiesta mágica, una fiesta deportiva y bueno, abriremos las canchas totalmente gratis para que nos acompañen en estos 12 días de Juegos. 13 y 14 años estarán participando en estos primeros Juegos Intermunicipales. Bueno, hágale una invitación a los cesarenses y a los turistas que vienen por esos días a la capital del Cesar para que asistan a estos Juegos Intermunicipales. Viviremos una fiesta deportiva muy sana, contentos de poder abrir las puertas a todos los turistas que se acerquen, a todos los municipios, a los alcaldes, que por favor se vinculen a este gran deporte, que se vinculen a este gran torneo, a este campeonato, a los primeros Juegos Intermunicipales, que traigan sus delegaciones y que vivamos una fiesta en paz, tranquilo, en materia deportiva. ¡Gracias!